Música Bueno ya estamos de regreso amigos Aquí en Batiendo 300, que bueno que continúan con nosotros Bueno pues hoy para el tema esquina caliente Como podrán ver, no conseguimos Edgar Pérez Lo más que conseguimos fue ese tripié con un casco Los Yankees, que probablemente Son bastante parecidos, pero bueno Fue parte de la escenografía Y el equipo técnico que tenemos hoy Ante la ausencia de Edgar Pérez Que se desapareció Se desapareció, aparentemente En su pronóstico de que los tomateros Ganaban ayer, los tomateros ganaban ayer Decidió ya no venir hoy Yo creo que es parte de la De la vergüenza que debe sentir el joven Pérez O la estrategia, a lo mejor es Cábala Va a salir mañana con que fue Cábala Para que ganara Culiacán y algo así Pero bueno, lo más que conseguimos fue ese tripié Que insisto, físicamente es casi lo mismo Con casco de los Yankees Para que le duela Tiene que ser casco de los Yankees Bueno, vamos a esquina caliente Es un mal necesario La multipropiedad En la Liga Mexicana de Béisbol Es el tema que vamos a comentar Pueden enviarnos sus opiniones Desde luego Es un tema delicado Es un tema que Pues hoy en día Es moda en la Liga Mexicana Son varios los equipos que tienen O más bien los dueños que tienen A más de un equipo Se puede ver como algo malo Por la famosa estrategia De estar intercambiando peloteros A final de cuentas Un mismo Una misma organización Una misma directiva Pues ve la manera De tener a sus dos equipos competitivos Quizá basados en estrategias distintas Y me parece Pero igualmente exitosas Y me parece que El ejemplo más grande de eso Son los aceleros y los pericos Son estrategias completamente diferentes Donde un equipo Se armó en 2017 En base a jugadores estelares Los llamados en el fútbol americano Los Pro Bowl Aquí los All Stars En base a All Stars Jugadores Así se armó ese equipo de los aceleros Y llegó bueno A la post temporada Pintaba para más Finalmente no lo consiguió En fin La estrategia del otro equipo De la misma organización Fue una base joven Con algunos peloteros de experiencia Y buenos extranjeros Además de un manager En donde se rectificó muy a tiempo Con la llegada de Tim Johnson Yo diría que al final Tomando en cuenta las temporadas Las dos temporadas Fueron exitosas Ya que el aceleros Haya quedado eliminado En post temporada Son situaciones aparte Son circunstancias del juego Y a veces así se dan las cosas Pericos llegó más lejos En esta ocasión Caceros de Moncloa Pero lo que quiero llegar Es que la estrategia De la multipropiedad Mientras se maneje de esa manera Creo que es un mal Que necesitamos Porque si no hubiera En este momento Multipropiedad Con asederos pericos Con diablos guerreros Con leones Y vaqueros En su momento Fue sultanes Con el equipo De Chihuahua No hay multipropiedad Pero manejan muy de la mano Los toros Y los bravos de león Realmente sería muy difícil Tener una liga De 16 equipos En donde la gente Pudiera disfrutar De un espectáculo Y de una liga Grande Eso es viéndolo Desde el lado Desde el lado Digamos positivo De la multipropiedad Si estos dueños Tomaran la decisión De quedarse solamente Con un equipo Me parece que se verían En serios aprietos Ciudades como Torreón Ciudades como Puebla Ciudades como Oaxaca Entre otras Que han formado parte de esto Chihuahua Que ya se fue Llegó un momento En el que los dueños O el dueño de sultanes Que en ese momento Era José Maíz Dijo Yo ya no puedo Con los dorados Me quedo nada más Con Monterrey Se acabó la multipropiedad Me parece que si fuera Un requisito Una regla En Liga Mexicana El que la multipropiedad No existiera Terminaríamos quedándonos Con 10 Máximo 12 equipos En la Liga Mexicana De Béisbol Con el peligro De estas plazas Algunas de ellas Muy béisboleras Como Torreón y Puebla Donde pudiera desaparecer Su franquicia Yo realmente En la postura Desde afuera Como un comentarista De esto nada más Aficionado inclusive De esto Lo veo bien Lo veo bien Porque es gente Que invierte su dinero Es gente que arriesga Su dinero Por mantener Un espectáculo En una ciudad Y bueno pues Esperando resultados Positivos Por parte De la gente De las tribunas Por parte De sus jugadores En el terreno de juego De la misma liga Que vaya creciendo Como tal Entonces Realmente yo Lo único que puedo decir Es un sentimiento De admiración A la gente Que tiene más De un equipo Porque tener Un equipo de béisbol Cuesta muchísimo dinero Muchísimo Muchísimo dinero Y hay mucha gente Que termina por Hacerse a un lado Por dejar de perder Su lana E irse Hay muchos ejemplos Recientemente De Carlos Peralta Que hay quien dice Bueno don Alejo Nunca se hubiera ido Bueno quien sabe Si don Alejo Vive la situación En paz descanse Desde luego don Alejo Una persona Muy respetada Y siempre Siempre Reconocida Por lo que hizo Para el béisbol Tanto en lo positivo Como en la parte negativa Como la situación De la huelga En el 80 Tema que no quisiera Entrar demasiado Pero Alejo fue Don Alejo fue una persona Que influyó mucho En el desarrollo Del béisbol mexicano Del peloteo joven Mexicano De los prospectos De muchos de ellos Que después llegaron Al béisbol de Estados Unidos No sé si don Alejo Realmente en algún Instante Le hubiera pasado Por la mente De ir a los tigres Al final de cuentas La herencia Que duele el ingeniero Carlos Peralta Se cansó de perder dinero Le buscó por otro lado Salió de Puebla Se fue a Cancún Llegó otro dueño En fin A lo que voy Es que Esta gente Que sigue arriesgando Su dinero En el béisbol No hay otra cosa Que admirarles Porque realmente Es muy difícil Cuesta muchísimo Y en una situación Económica Como la que vive Nuestro país Pues también es difícil Pedirle a la gente Que llene el estadio Todos los días Al menos en algunas ciudades Es muy difícil Que la gente llene En el estadio Todos los días Aún así Siguen confiando Por gusto Por pasión Al béisbol Por compromiso Con la gente Y siguen confiando En dejarles el equipo Ya vimos como La directiva De los leones La familia Arellano Está buscando Tiene a la venta A los vaqueros De Torreón O los vaqueros De Unión Laguna Habrá que ver Que sucede Otra directiva Otros dueños Que dicen No puedo Con dos equipos Pero corre el riesgo Torreón De que si nadie Los compra Ningún otro empresario Los adquiere O algún gobierno Los adquiere Pues esa franquicia Se va a ir Otra vez un tiempo De ahí Y ya regresará Probablemente Y es el mismo caso De Puebla Se habla mucho De los cambios De lo que Pero yo les pregunto A todos los aficionados Que es mejor Ya nos demostraron Algunas directivas Y la directiva De Diablos Guerreros Lo hizo mucho tiempo También Ahora les ha ido mal Pero ha llegado Un momento En el que Tanto Diablos Como Guerreros Tuvieron un papel Protagónico En Liga Mexicana Acereros Pericos Tienen un papel Protagónico En Liga Mexicana Nos hemos quejado Mucho Claro El tema De los cambios Los jugadores El sentimiento Los peloteros Que se van Y demás Pero al final de cuentas Queda un equipo Competitivo Queda un equipo Que puede llegar Otra vez a la final Que da satisfacciones Que brindó otra vez Una temporada Extraordinaria En 2017 Y del otro lado El equipo Que nuevamente Es armado En base a la estrategia De poder De estrellas De jugadores Que tienen experiencia Que han ganado Muchos campeonatos En fin Yo creo que esa parte Hay que reconocerla ¿Es un mal necesario? Creo que sí La multipropiedad Es un mal Que necesitamos En Liga Mexicana Para que se mantengan Estas plazas Y el reconocimiento Para los directivos Que arriesgan Su dinero De esa manera Al tener Más de un equipo En el fútbol Por ejemplo Ya está Supuestamente Muy reglamentado El hecho de que Pues nada más Se tenga Un equipo De fútbol La multipropiedad Supuestamente Ya no existe Pero es bien sabido Que una de las televisoras Tiene hasta cuatro equipos Cuatro equipos Que ponen Prestanombres acá Un prestanombres acá Y un prestanombres allá Y entonces Se acabó el problema Sería muy fácil Hacerlo así En Liga Mexicana Y que alguno De estos dueños Dijera Bueno pues para que No haya problema Ahí va un prestanombres El ejemplo más claro Cuando los Tigres Y los Pericos Estaban en Puebla Carlos Peralta Era el dueño De los dos equipos Y el prestanombres Para los pericos Pues era Ricardo De Nainé Que fungía Como dueño Pero la lana Pues realmente Era de Carlos Peralta Entonces creo que Esta situación De que sea tan abierto El tema de la multipropiedad En Liga Mexicana Sigue siendo algo positivo Ojalá los resultados Este año en la Liga Y para estos equipos O estos dueños Que tienen más de un equipo Sean positivos Para que puedan mantenerlo Porque de lo contrario Tarde o temprano Van a tener que decidirse Por un equipo Como lo está haciendo Torreón Más bien Yucatán Ahora los dueños Que se quedan con Leones Y Torreón está a la venta Como en su momento Lo hizo el señor Maíz Con los sultanes de Monterrey Deshaciéndose de Chihuahua Como tendría que hacerlo En algún momento Don Alfredo Har Quedándose probablemente Con los diablos Y quitando a los guerreros O viceversa No lo sé Pero llega un momento En el que ya las finanzas La economía No alcanza Y por eso es que En estas épocas Tan complicadas Financieramente Para mantener Un equipo profesional Es admirable Que exista gente Que arriesgue su dinero Por más de un equipo Para mantenerlo En un circuito Como la Liga Mexicana De Béisbol Vamos a ir a la última Pausa comercial Y regresamos Con los extra innings Con toda la información Que se ha generado A lo largo de este día Y bueno Pues todo lo que viene Para este fin de semana También No se vayan Seguimos en Bateando 300 Vamos a ir a la última La segunda La segunda Que se ha generado Que se ha generado A la segunda Que se ha generado Que se ha generado En el momento Vamos a ir a la última ¡Suscríbete!